El presidente de la Comisión de Fiscalización, Martín Belaunde, justificó la inasistencia al Congreso del hermano y el amigo del vicepresidente, Omar Chejade. El amigo ha enviado un documento, casi calcado del otro documento, que ha pedido una postergación. Bueno, nosotros no lo hemos invitado, no lo hemos citado, porque él puede venir o no venir. Bueno, nosotros, y esto quiero que quede perfectamente claro, tenemos una denuncia relacionada con Andahuasi, donde ha manifestado que se han cometido algunos vicios en la venta de las acciones de Andahuasi en la Bolsa de Valores de Lima. Indicó que su grupo de trabajo seguirá adelante con las investigaciones para esclarecer de manera inmediata el caso Andahuasi. Vamos a seguir adelante en nuestro esclarecimiento del caso Andahuasi, cosa que, repito, no tiene nada que hacer con la presunta inconducta del congresista y a un vicepresidente, segundo vicepresidente de la República.